Este programa es patrocinado por XE, Puertas de Seguridad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Está en Red 12, son los hechos a detalle. El Instituto Mexicano para la Economía y la Paz dio a conocer cifras increíbles. La verdad que estamos muy mal parados en lo que a seguridad se refiere. ¿Sabía usted que la violencia en México en el 2017 afectó bastante la economía de nuestro país? Incluso ascendió el monto de las pérdidas en violencia a casi lo mismo que se aplica en el tema de salud y lo mismo que se aplica en el tema de educación. Fíjese bien, ejes rectores. De esto obviamente vamos a hablar el día de hoy de la violencia en México. ¿Cómo nos ha afectado la violencia en México? Pero ahora económicamente, Coahuila ocupa en la República Mexicana el lugar número 4 como la entidad más segura del país. Somos el cuarto lugar. Obviamente tendré los detalles del índice de violencia y lo que ha generado la pérdida de la economía en los mexicanos. También hoy vamos a hablar con la doctora Minerva Contreras. Vamos a platicar de la vasectomía. Vasectomía sin bisturí. Y le tendré el video de cómo se realiza una vasectomía sin bisturí. De verdad está muy interesante. Y obviamente en el ajedrez político el día de hoy en el estudio de Red 12 estará Jericó Abramo Mazo. Él busca el Senado de la República y con él voy a platicar de su plataforma política. No se vaya, quédese en Red 12, los hechos a detalle. Nosotros, nosotros así comenzamos. La diferencia en educación superior presenta el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo para este miércoles ya mitad de semana. Qué rápido se fue la semana. Miércoles ya 30 como máxima mínima en 17. Sin embargo, se sigue sintiendo frescón. 17 mínima esta noche. Sin embargo, el día de hoy completamente despejado, soleado. Eso sí, sin probabilidades de lluvia. Jueves, esperámoslo el fin de semana. 33 como máxima mínima en 21. Y el viernes, inicio del fin de semana, una temperatura máxima de 34. Y una mínima en 15 grados centígrados. El cielo mayormente soleado. Fin de semana. ¿Cómo va a estar la situación el fin de semana? Despejado, soleado, máxima en 27, mínima en 12. De acuerdo al pronóstico del tiempo que atinadamente patrocina la UTNC. La diferencia en educación superior. UTNC. La diferencia en educación superior presentó el pronóstico del tiempo. Son las 7 de la mañana, ya con 3 minutos. Y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 15 grados centígrados. Qué gusto que me acompañe, R12. Los hechos a detalle, ya se la sabe usted. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Hoy voy a tener en el estudio a las 8.15. La presencia del candidato del PRI al Senado del país, Jericó Abraham Omaso. Vamos a platicar con él sobre su plataforma política. El proyecto que tiene mucha experiencia, alcalde, diputado federal y ahora busca ser senador. Vamos a platicar de varios tópicos con él, así que espero sus mensajes. También un video de cómo se realiza una cirugía sin bisturí en este tema de la vasectomía. También interesante que es el video, se lo recomiendo con la doctora Minerva Contreras. Y obviamente, pues, tenemos el tema de la seguridad, de cómo nos encontramos en el país y lo que ha afectado la violencia en México. Cifras de verdad interesantes. Le doy un dato, bien fácil. ¿Sabe cuánto nos cuesta a los mexicanos diariamente un hecho violento en el país? 33 pesos, ¿sí? Nada más que esos 33 pesos, multiplíquelo por más de 125 millones de mexicanos y esa es la cifra que aportamos en el tema de la violencia. Lamentable. Sí, sí lo es. 7.4 en la mañana vamos a lo que publica el periódico Zócalo. Porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. No, señor. En Coahuila, ¿qué es lo que se lee? ¡El Zócalo! ¡Eso es correcto! En Coahuila se lee el Zócalo y esa es la portada del día de hoy. Me voy a la portada que dice lo siguiente. Destaca Coahuila en niveles de paz. De acuerdo con el índice de paz 2018 publicado ayer, pues, hay algunos estados que se ven beneficiados como es Coahuila, en el cuarto lugar a nivel nacional. Y eso es bueno, eso es muy bueno, el tema de dónde nos encontramos parados dentro de la seguridad. Aquí estoy con la portada ya de periódico Zócalo. De acuerdo con el índice de paz en el 2018, publicado ayer por el Instituto para la Economía y la Paz, los estados más pacíficos del país en el 2017, en el 2017, en el 2017, es Yucatán, Tlaxcala, Campeche, en cuarto Coahuila y en quinto es Chiapas. De acuerdo al índice de paz en México, no es obvio un estudio de ningún partido político ni del gobierno mexicano. Ese es aparte. Además, hoy en periódico Zócalo, esta tragedia otra vez, hace dos semanas aproximadamente, recordará usted, en la vecina ciudad de Igolpaz, que una niñita fue atropellada por la amiga de su mamá cuando fueron a Igolpaz. ¿Se acuerda usted de ese caso? Bueno, lamentablemente ahora sucedió en Musquis. Una niña suelta la mano de su mamá, se sale corriendo de su casa y en ese momento va pasando un tractocamión y la arrolló y la mató. Triste, triste desenlace. Le tendré más adelante los detalles. Obviamente, la región Carbonífero es logística más rentable. Así dicen algunos de los políticos el día de hoy. Y bueno, vienen los deportes. No voy a dejar pasar, por supuesto, la vergonzosa derrota de las águilas de la América que dieron un papel de verdad vergonzoso y responsable. Y la victoria, por supuesto, de las chivas rayadas del Guadalajara que ya están en la fase final de esto. Y mucho más hoy en Periódico Zócalo. Podrá leer usted, obviamente, las columnas como la de política por apolítico, de política y cosas peores, jaque mate con Sergio Sarmiento. Y un tema que está bien calientito en la voz del padre Pepe. El tema de los migrantes. El tema de la gente que busca alcanzar una mejor calidad de vida cruzando Estados Unidos, pero que en ese trayecto, en esta frontera, se han visto afectados por la seguridad. Han sido arrestados. El padre Pepe dice que no es correcto. El secretario del ayuntamiento dice que cometieron faltas administrativas. De eso y mucho más hoy en Periódico Zócalo, en su edición número 19.025. Vamos con el profesor Otto Cháver y las efemérides del día. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy, muy buen día. Hoy es 11 de abril. Tenemos eventos en la efemérides de la ciudad a partir de 1991. Donde se agregó al tren denominado El Covilense, un cómodo vagón dormitorio en la ruta hasta la Ciudad de México. En 1994, el presidente municipal, licenciado Ernesto Vela del Campo, inaugura la plaza pública de elegido Piedras Negras. En 1997, el Cabildo acordó ceder la concesión de la Feria del Sol 1997 al Instituto de las Américas SC. Pero la Coordinación General, Supervisión y Fiscalización de la Bisma quedó a cargo del ayuntamiento. En 2015, concluyó el noveno campeonato nacional de béisbol infantil, categoría 5 y 7 años, ganando la primera, la delegación de Mexicali, Baja California, y Tijuana, también en Baja California, la segunda. En el ámbito nacional, en 1858, fuerzas conservadoras al mando del general Miguel Miramón toman la ciudad de Zacatecas, que estaba defendida por el general liberal Antonio Manero. En 1859, las fuerzas republicanas al mando del general Santos de Goyado son vencidos en Tacubaya por fuerzas conservadoras a cargo del general Leonardo Márquez, quien, en un exceso de revanchismo, sed de venganza, envía el paredón a todos los prisioneros militares y civiles, lo que le valió a Márquez el apodo de El Tigre de Tacubaya y a las víctimas, los mártires de Tacubaya. En 1861, muere la Ciudad de México, Francisco González Bocanegra, quien es el autor de la letra de nuestro épico himno nacional mexicano. En 1916, contraviniendo los acuerdos establecidos, una columna yanqui de la expedición punitiva irrumpe en Hidalgo del Parral, Chihuahua. El pueblo, indignado, la ataca palos y pedradas. Los soldados norteamericanos contraatacan, dejando un saldo de 50 víctimas entre muertos y heridos. El 11 de abril es el Día Internacional contra el Mal de Parkinson. Para Red 12, Otto Ochoa. Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Mira, ¿qué es esto que dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¡Ciobre, Ciobre! ¡Ciobre! Chivas. ¿Quién ganó ayer? Las Chivas. ¿Quién perdió ayer? ¡Yanquis! Los Yanquis y el América. Oye, ¿qué trapeado le dieron a los Yanquis? 14 a 1. ¡Hombre, qué barro! Los Red Sox, es correcto, es correcto. ¿Y el América? ¿Cómo le fue al América, papá? Vamos con el profesor Ernesto Ramírez a ver si tiene la información correspondiente. Adelante, maestro. Será un placer escucharlo. 7 con 11 de la mañana. Muy buenos días, amigos. Guadalajara, Guadalajara. Si usted escucha algunos sonidos emitidos de su televisor o su pantalla, bueno, no pasa nada. Absolutamente nada. La pantalla está bien, su televisor está bien. ¿Qué dice la pantalla? ¿Qué dice la pantalla? Yo le agradezco que ya nos acompañe. Discúlpame que te ignore. Bueno, no te creas, compadre. ¿Cómo está? Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo vaneció, compadre? Muy contento. ¿Contento? Sí. Alegre. La sonrisa oreja, oreja. Claro. Como todos los seguidores de las chivas rayadas del Guadalajara. Las chivas. Nada más las chivas, las chivas. Oye, bueno. Ándale. Mande. ¿Qué dice ahí, Ramírez? Mande. ¿Qué pasó con el América, mi neto? ¿Qué sucedió con el fútbol? No sé, amiguito. No sé, nos tronó, nos tronó. Pero bueno, oye, vámonos con el fútbol. Quítame esto, quítame esto, pero la voz de... Pero la voz de ya. Oye. Muy bien, muy bien. Qué gusto me da recibirte así el día de hoy, mi querido amigo. Mira nomás. Bueno, adelante con la portada de Periódico Zocalo. Mira, mira nomás lo que presenta Periódico Zocalo a 63 días de Rusia. 2018. Bueno. Ay, ay. No habrá clásico en la final de la Conca Champions, ¿no? No, obviamente, pues las poderosísimas ayeres de América que ayer, no, hombre, no pudimos, no pudimos. Y jugando como local, no pudimos descifrar la defensiva contraria. Y bueno, sí, hubo aproximaciones, hay que decirlo, que si hubieran entrado, hubiéramos ganado, pero el hubiera no existe. No. Y el América queda fuera de la final de la Conca Champions y... Tenían que regarla, Ramírez. Mandé. Tenían que regar el tepache. Comadre, es que... No, nuestro no, pues nuestro no, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, dijo que no puedo defender al indefendible. Mira, ay, cepillo, Peralta, la verdad. Bueno, oye, hazaña histórica de la Roma, vaya que si también está en sorpresa, para que veas, compadre, para que veas, sí, los equipos grandes también perdemos. No, no compares, Ramírez. No compares, ¿cómo te vas a comparar? No, hombre. No, 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 no. En serio, no seas tan cínico, Ramírez. No estoy comparando, nada más, digo, para que veas que los equipos grandes también sabemos perder. El día de ayer también perdió el Barcelona contra la Roma y mira, fuera, fuera de la Liga de Campeones en donde, híjole, también este es un resultado que le está dando la Vuelta al Mundo y aún, y con Messi, ¿eh? Oye, y en lo que corresponde a la Major League Baseball, al béisbol de las grandes ligas, bueno, pues, Roberto Osuna llegó a su salvamento número 100, compadre, se convierte en el lanzador más joven en la historia del mejor béisbol del mundo, en lograr de manera, este, por primera vez, más rápido en la historia, el número 100 en sus salvamentos, Roberto Osuna que la está armando en plan grande con los azulejos de Toronto, también viene toda la calendarización de los partidos de este día para que usted esté al pendiente, también el día de ayer los Yankees, oye, qué tremenda, no, hombre, paliza, aporreada, sí, también lo que están diciendo en producción, oye, 14 por 1 le pegaron los mediarrojas de Boston a los Yankees, eh, Giancarlo Stanton, compadre, ajá, le está pesando la camiseta de los Yankees, sí, 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 tiene con un, de un equipo de los Marnins, con todo respeto, pues, que no tiene historia, llega al mejor equipo del béisbol, los Yankees, y, no, hombre, cualquier cantidad de chocolates, ya, el azúcar la trae por los cielos, pero, bueno, no está bateando el gran refuerzo de lujo de esto y mucho más, puede enterarse e informarse con nosotros, ay, esto no, eh, mejor lo dejamos aquí, eh, con periódico Zócalo, porque recuerda que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico Sergio en Coahuila, que se lee, el Zócalo, arriba las chivas, ay, tenías que, pero bueno, de esto y mucho más, tendremos que aguantar ahora el día de hoy, a ver, ¿qué otra sorpresa nos tiene? No, pues, ¿qué pasó con el América? No contestaste, ¿qué pasó? Ya te dije, amiguito, nuestro no, pero bueno, son las 7 de la mañana con 15, ya, 7 con 15 de la mañana, ahora es una pausa comercial, que la carrilla apenas empieza, no pasa nada, los grandes también perdemos, por eso nos quieren o nos odian, a mí, poderosas águilas de la América, arriba, papá, Arriba, papá, buenos días. Metan gol, metan gol. Felicidades, Chivías, felicidades. Gracias. 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 A las 7 de la mañana, ya con 21 minutos, estamos tocando en Red 12 los hechos a detalle, el tema de la seguridad y el tema de la paz. En el 2017 se registraron más de 25 mil asesinatos en todo el país. Y ante esta situación de asesinatos, el índice de la violencia nos pegó económicamente. Y nos pegó bastante. Mire, el índice de violencia económicamente hablando subió en 8 veces más que la inversión de salud y en 7 veces más la inversión en educación. Así, así de fuerte nos pegó la violencia en México. En México ascendió a 4.72 billones de pesos. A cada mexicano nos costó 33 pesos diarios cada hecho violento que sucedió en el país. En el 2017 sucedieron 25 mil 339 asesinatos. La cifra más alta desde 1997 a la fecha. De 163 países, México ocupa el lugar número 142 en el índice de paz. Los factores que nos pegan en el tema de la violencia son, uno, la corrupción, dos, la impunidad, tres, la falta de rendición de cuentas. Hay 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. Nosotros acá en México, en el nivel de estados, Coahuila ocupa el lugar número 4 en todo el país en este tema de la violencia y la paz. Coahuila está bien posicionado en el tema de la paz. Por lo menos en la percepción. De acuerdo a un estudio que realizan las autoridades del índice de paz en México, publicado ayer por el Instituto para la Economía y la Paz, los estados más pacíficos del 2017 fueron Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Esos son los estados más pacíficos del país. ¿Sabía usted que aumentó el impacto económico de la violencia en el 2017 en la nación en un 15%? Sí, efectivamente. Le mencionaba yo una cifra muy interesante en este tema de la violencia. En México en el 2017 se registraron 25 mil 339 asesinatos, la más alta desde el 2017. Sin embargo, Coahuila el año pasado, el año pasado ocupa el lugar número 4. ¿Qué significa que se ha trabajado bastante en el tema de la seguridad? Quienes están por arriba del estado de Coahuila está Durango, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua. Esos vecinos no están tan bien como nosotros, la verdad. Pero hay que recalcar algo. La calificación del estado en México, Coahuila, está en número 4. Y eso creo que hay que decirlo. No hay que presumirlo porque en la seguridad obviamente no se puede cacaraquear nada, no se puede estar seguro de lo que se dice en el tema de seguridad. Pero sí se puede decir que Coahuila está trabajando y bastante. Lo negativo. En el 2017 fue el año más violento que se tiene registro en el país. Hubo más de 25 mil asesinatos. La violencia con armas de fuego se incrementó en México por segundo año consecutivo. 69% de los homicidios en el 2017 se cometieron con armas de fuego. El indicador cárcel sin sentencia es lo que también se incrementó en México. O sea, falta de rendición de cuentas, falta de, obviamente, falta de que las leyes se apeguen a los funcionarios corruptos, la impunidad, el compadrazgo. Eso lamentablemente nos está afectando en la seguridad del país. Pero sí podemos decir una cosa. Coahuila ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como una de las ciudades más fáciles. Ahora, ¿quién es el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿Quién ocupa el lugar número uno como estado más seguro del país? Eso es, hay que verlo. Y hay que copiarle lo que están haciendo. Pues es Yucatán. Y luego le sigue Tlaxcala. Y luego Campeche. Y luego Coahuila, que es el cuarto. Y luego Chiapas. Fíjese bien. Chiapas. Le voy a decir un dato de hace unos años atrás. Chiapas estaba calificado como uno de los estados más peligrosos del país hace aproximadamente 10 años. Fíjese cómo han trabajado. Que ahora como Coahuila ocupa el top 5. ¿Quién es el mejor país, el mejor estado más seguro? Pues es Yucatán. Le sigue Tlaxcala. Luego Campeche. Luego Coahuila. Luego Chiapas. 4.72 billones de pesos. Es el impacto económico de la violencia. Y ¿sabe qué? Otro punto importante es que Coahuila es el único estado del norte con una calificación buena, aprobada. Y los demás, no. Fíjate, el único estado del norte del país. Miren nada más. Ahí podemos apreciar la imagen y la platico con nuestros amigos de radio. Coahuila nada más. En todo el norte es el único que destaca en el tema de la paz. Un estado seguro. Y no es campaña, ¿eh? Le aclaro. Porque, repito, esta cifra no la está haciendo ni el gobierno del estado, no la está haciendo ni el PRI, ni el PAN, ni el Verde, ni el Movimiento Naranja, ni UDC. Nadie de los partidos políticos la está haciendo un organismo ajeno a toda política. Esa es la percepción de los ciudadanos. Buen tema. 7.27 en la mañana. Voy con Salvador González. Adelante, mi querido chavo, te escucho. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Muy buenos días a la audiencia de Red 12, los hechos a detalle. Como siempre, un gusto saludar a la audiencia que también nos escucha a través de la radio, la 96.7 en frecuencia modulada. Excelente mañana, ya de miércoles, atendiendo sus quejas y denuncias acá en las colonias de Piedras. Te comento, Sergio, que nos encontramos en la placita de Villa de Fuente. Una petición, una denuncia que nos llegaba a través del centro de mensajes sobre una observación que hacen los visitantes a este lugar. Esta placita que se encuentra frente a la iglesia, nos comentaban del tema de la falta, sobre todo, de contenedores para basura. Y ahondando aquí en el tema también, ya nos abordaban padres de familia, así como también maestros de la escuela primaria Centenario, ubicada en el cruce de calles de Hidalgo, cruce con Francisco I. Madero. Bueno, sobre el tema de los juegos mecánicos, los que vemos ahí en su pantalla, estos juegos mecánicos vuelven a regresar a ser de las suyas. Tal parece que nada más estaban esperando a que las aguas se calmaran. Recordemos que ya lo habían denunciado anteriormente, a través del centro de mensajes le dimos cobertura a esa denuncia. Se lo comentábamos, se lo hacíamos saber a la autoridad, en este caso a Gerardo Velázquez, director del Cuerpo de Inspectores, sobre el tema de la obstrucción a la vía pública, así como también el riesgo, el peligro que representa para los niños a la hora y edad de salida de esta escuela primaria Centenario por la instalación de estos juegos mecánicos. En su momento se acató la disposición de la autoridad y el propietario de estos juegos se dispuso a retirar de lugar obviamente los mismos juegos mecánicos. La cuestión es que vuelve a reincidir, vuelve a instalarse nuevamente aquí en la plaza de Villa de Fuente y otra vez en ese sentido, pues regresa la intranquilidad para los padres de familia en el tema de la instalación de este tipo de artefactos, los juegos mecánicos. La cuestión es que no, hasta el momento, bueno, nos comentaban, se trabaja el fin de semana, lo que es sábado y domingo, y obviamente el lunes ya tienen que estar retirados de lugar, cosa que no hace el propietario, nos deja aquí, ya estamos a día miércoles mitad de semana y los juegos mecánicos aún siguen en este lugar. También en el mismo cruce de calles en la esquina de Hidalgo y Francisco Madero también se colocaron dos trailers, también una muy grande, la otra mediana, que también obstruyen la visibilidad a la hora del cruce de automovilistas en este lugar, lo que también lo hace un poco más peligroso, por lo que piden a la autoridad de intervenir nuevamente, pero a ver si se lleve a cabo una sanción para evitar que esta persona vuelva a reincidir en el tema de dejar sus juegos mecánicos en plena vía pública aquí en frente a la escuela primaria Centenario. Pues sí que ocupan bastantes espacios, Salvador, allá en Villa de Fuente, y la gente que vive por ahí o que tiene algún negocio por ahí sigue batallando para estacionar su coche, para estacionar su unidad, por este tipo de circunstancias. Ahora, si ya no están funcionando, si ya no están dando el servicio, pues ahora sí que con todo el respeto al mundo, pero que se vayan, o sea, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya se cumple el ciclo, le están afectando ahora a la escuela, a la iglesia, a los comercios, a los paseantes, entonces hay que desalojar esa área, decirle al municipio, decirle a inspectores, oye, si ya cumplió el compromiso, si ya se terminó el permiso, ¿por qué siguen ocupando esos espacios, Salvador? Bueno, habrá que preguntarle en qué consiste el contrato que tiene o el convenio que tenga el propietario de estos juegos mecánicos con el ayuntamiento de Piedras Negras, si nada más es los días que va a trabajar, o si se le da permiso también de quedarse o utilizarlo ya como estacionamiento propio, o como patio trasero, esta calle que es la calle Francisco y Madero, esquina con calle Hidalgo. La cuestión es de que están obstruyendo la vía pública, de que generan riesgo para los automovilistas a la hora del tránsito vehicular en esta calle, así como también para los propios alumnos, entrada y salida de esta escuela primaria Centenario. Ya se habían retirado, le comento, doctor Sergio, que esperaban a que se calmaran las aguas y vuelven a reincidir el propietario de estos juegos mecánicos. Pues qué mal, ¿eh? Ojalá y la autoridad haga algo al respecto. Si ya no van a funcionar, que desalojen el área para que la gente pueda estacionarse o pueda sentirse seguros, Chava, también en el tema este, porque ocupan espacio, luego no hay luz, se puede prestar para muchas cosas este tema, ¿eh? Gracias, Chava. Pendiente, estimado, muy buenos días. André, pues, buenos días. Son las 7.32, hago una pausa y voy a regresar con mensajes. Hay una nota muy interesante, muy buena, de un estudiante de la escuela primaria Venustiano Carranza. Con esa nota regreso, no se me vaya. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro Internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Museo El Chapulín de Piedras Negras está listo para recibir a todos los niños de cuatro años en adelante, donde podrán conocer el gran laboratorio científico. Museo El Chapulín, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Museo El Chapulín. ¡Aprende y diviértete! WANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. WANE, sí me gusta. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras. 25 minutos y serán las 8 de la mañana. La temperatura en los 15 grados sentidos. Oye, qué buena noticia nos acaban de dar. Las noticias buenas también acaparan titulares. Siempre lo he dicho, por supuesto. De hecho, deben de ser las que acaparan los titulares. Dice, una felicitación al niño David Rodríguez Pineda de la Escuela Primaria Venustiano Carranza de la Zona Escolar 404 y a su profesora Lilibet Iglesias García porque obtuvieron su pase a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Ándale, excelente. Bien hecho, David Rodríguez Pineda de la Primaria Venustiano Carranza de la Zona Escolar 404 y a su profesora Lilibet Iglesias García por haber obtenido su pase a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Felicidades, David. Acuérdese que está la convocatoria del presidente municipal por un día. Dígale a la directora de su escuela, oye, mi hijo, ¿cómo andan las calificaciones? Vamos a participar. A ver si se puede. Seguramente hay un protocolo en cada escuela. Dice, señor Sergio, en el esfuerzo nacional hay un local que antes fue con azupo, después liconza y después fue rentado para una panadería. Ahora es una carpintería. Bueno, pues al parecer ya fue vendido y la colonia necesita mucho un salón de usos múltiples. Otra cosa, ¿quién y a dónde va esa renta? ¿Quién vendió? Si pasa chava, está por la calle a un lado del Jardín de Niños, Dios te bendiga, mi estimado. Muchas gracias, investigamos el tema con todo gusto. Otra persona nos escribe, dice, hola, muy buenos días, Héctor Sergio. Y eso le pasa a los chaqueteros porque le iba mejor al Santos Laguna. Ándale, Ramírez. Sí, Ramírez es un chaqueter. Depende del equipo que vaya, le va. O al jugador que le guste, le va. Así, así se maneja. Dice, arriba las chivas, el mejor equipo de México. Ramírez no sabe qué decir, quiere llorar. Dale carrilla y arriba México, sea las poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara. Gracias. Ahorita viene Ramírez. Dice, Servicio Social, se extravió una cartera color negra cerca del City Club. Me interesa recuperar mis documentos. Está en nombre de Alex Quiñones. Alcántara, habrá gratificación, no habrá investigación. 864-111-3188. 864-111-3188. Otro mensaje dice, buenos días, disculpa, no sé si pueden venir a ver dónde tengo que hablar o con quién tengo que hablar. En la calle Netza, o al Coyote 502, en la Colonia Bravo, tiraron una bolsa negra. No sé qué contenga, pero cada día huele más feo. Pues seguramente un perrito muerto, ¿verdad? ¿A quién le puede hablar usted? Pues al departamento que dirige Alfredo Lucero Montemayor, 2666. Héctor Sergio, pregúntale al profe Neto cómo quedó su equipo. No, pues marcharon, ya lo dijo. Buenos días. Una pregunta para Ernesto. ¿Por qué se cambió del Santos? Ahorita le preguntamos. Dice, Lick, salió a jugar, dice Lick, papá salió a jugar como mamá sumisa. Hay que conseguirle la tarjeta de mujer fuerte. Gracias, Lick. Y redose. Híjole. Bueno, le voy a decir por qué, le voy a decir por qué Ernesto Ramírez le va a la América. Le voy a, y se lo voy a decir. Porque quería trabajar en Televisa. Entonces, entró a trabajar en Televisa y cambió al Santos. Lo corrieron de Televisa y dijo, bueno, ya no. Pero se quedó con las camisas que le prestaban ahí en producción. Entonces, por eso le va a la América. Sí, señor. Otro americanista, Ángel Robles Estrada, que está allá en Seguridad Pública. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les fue anoche, Ángel? Héctor Sergio, amigos de Red 12, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, primero que nada, Héctor Sergio, déjame hacerte una corrección. Dime, señor. Ayer el Guadalajara no ganó. ¿No ganó? Clasificó. Ah, muy bien. Empataron a cero, lo que le dio el pase a la final. Perfecto. Perfecto. Pero estamos en la final, ¿verdad? No, claro que sí. Ah, muy bien. ¿Y ustedes cómo les fue? Vamos al reporte, Héctor Sergio, que nos tiene esta mañana aquí en Seguridad Pública. No, pues, ni modo, Sergio, nos tocó perder un Toronto que se echó atrás. Sí. Todos, este, el equipo atrás, prueba de ellos que Marchesin no tuvo nada, no se despeinó, pero bueno, así es el fútbol. ¿Así es esto? Un juego inteligente, todos atrás, el portero con suerte, y bueno, así es, ni modo. Pero tú sí eres americanista de CEPA, o sea, tú siempre has elegido la América. Yo sí, no sé por qué lo dices. No, pues, es que hay un compañero de nosotros que le va primero a Xolos, y luego le va al Santos, y luego le da a los Correcaminos, y ahora le va a la América. Ah, caray, ¿quién será? ¿Quién será? No, no te quiero decir quién, pero da a los deportes. Adelante, Ángel, con tu reporte. Bueno, pero pues, ni modo, ahí están los futbolísticos, Héctor Sergio, y a la final, y lo que sigue, ¿no? Al Monterrey, el sábado para la América. Pero bueno, esta mañana, Héctor Sergio, nos encontramos aquí en el exterior del edificio de seguridad pública, que se le conoce también como fortaleza, así le dicen en clave los elementos de la Policía Preventiva Municipal, y es que, pues, hay buenas noticias, porque ya se recibió la primera remesa de lo que son los recursos del Fortasec, 7.2 millones de pesos, para ser exactos, y que, Héctor Sergio, el municipio, aportando 2 millones más, bueno, toda esta suma será invertido en capacitación, en técnicas para los elementos, en equipamiento, y sobre todo este último tema, ¿no, Héctor Sergio, que ha sido, pues, muy criticado el manejo de las armas que tienen algunos elementos y que les ha ocasionado, pues, que se les salgan algunos disparos? Afortunadamente, nada que lamentar, pero sí que les han generado sanciones económicas, arrestos por varias horas, y que parte de estos recursos, precisamente, se van a invertir en esto, en capacitar, pero ya lo decía el propio secretario del ayuntamiento, podemos capacitarlos, podemos instruirlos en el manejo o en el uso correcto de las armas, pero ya es cuestión de cada elemento, la imprudencia, o el no aplicar estos conocimientos a la hora de estar manipulando, de estar manejando un arma de fuego. Sí, es importante el recurso que llega etiquetado a nivel de la federación, pero obviamente hay que aterrizarlo y hay que capacitar a nuestros policías, hay que darles la confianza, sí, pero también hay que ser exigentes en el tema de seguridad con los elementos de policía. Si bien es cierto, se conoce que pasan muchas horas trabajando, Ángel, ya lo decían, la vez pasa en este programa que dedicamos a la policía, 16 y hasta 18 horas de manera consecutiva, obviamente te cansas, es obvio que te vas a cansar, pero sí tener una responsabilidad en el tema, por ejemplo, de la conducción de las patrullas, Ángel, del manejo de las armas, del trato a la gente, una cosa es que tengas un trabajo muy delicado y muy sensible, como es ser policía, y otra cosa es que pierdas la sensibilidad, Ángel, con la gente. Sin duda, sin duda, va muy de la mano la capacitación con el conocimiento, con el criterio, con la, como tú lo acabas de comentar, la sensibilidad que debes de tener cada uno de los elementos, tanto los hombres como las mujeres, porque luego podemos ser hasta críticos, ¿no? Ay, es que es mujer, es que es la policía, no, 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 todos son elementos de la policía preventiva, a todos se les capacita, se les paga un salario, para algunos justos, para otros no, se les dan incentivos, pero, pues yo te preguntaría, Héctor Sergio, si a ti te pidieran tu opinión, en qué aplicar estos 7.2 millones de pesos, ¿en qué lo harías, en qué rubro? Buena pregunta, yo creo que en el tema de equipo, más equipo, más equipo y más capacitación, traer a gente que los capacite, independientemente de los cursos de control y confianza, traer gente que capacite a nuestros policías, ya lo hacen acá en Piedras Negras, de manera anónima, por ejemplo, el profesor Andrés Martínez, les ayuda en cierta capacitación, ¿no? Pero necesitamos más gente, necesitamos que esa gente que apoya, se les remunere, Ángel, y a la gente que venga de fuera a apoyar, pues también que tengan un salario bueno, y que ayude a nuestros policías a mejorar en la calidad y en la calidez. Sin duda, sin duda, y también el tema de, que ya son elementos, Héctor Sergio, que están concluyendo su preparatoria, el propio Walter Márquez, quien es director de la preparatoria militarizada, también está apoyando en este sentido a aquellos elementos que quieren continuar con sus estudios, que se quieren superar, y esto habla bien también de la corporación, ya sabemos también este programa de premiar al policía del mes, que es un incentivo extra también que se les da a los oficiales, pero bueno, ahí están estos 7.2 millones que se van a sumar a los dos del municipio, y todavía falta un piquito más de las remesas del Fortasec, que ojalá en los próximos, pues no te digo días, porque no podrá ser así, aunque el tema de la seguridad sí puede ser... Sí, ese sí puede ser abordado. ...el proceso electoral, pero que estemos viendo ya la entrega de más equipo y del anuncio de capacitación para los propios elementos. Eso es correcto. Mi querido Ángel, te agradezco mucho el enlace. Héctor Sergio, amigos, buenos días. Ángel, pues, buenos días. Días 7.44, 16 y las 8 de la mañana. Buenos días, un reporte sobre las lámparas de acoros calle Escobón. No funcionan, está oscuro. Gracias por pasar mi reporte, que Dios te bendiga. Gracias. Nos mandan una fotografía. Netza, Hualcoyotl, entre reforma y antiguas vías del ferrocarril, entrada de AMSA, enseguida de la escuela. Hay una foto ahí, Aurora, ¿sí la ves? Que nos acaban de mandar esa fotografía, mientras leo otros mensajes. Entonces, dice, disculpa, qué feo dan las noticias en ese canal. Pues, no pasa nada, tengo que leer los mensajes, como estoy leyendo el suyo. Si no le gusta que leamos los mensajes, pues, no mande mensaje y no lo leo, ¿no? Así de fácil. Y no hay problema, si le quiere cambiar, no hay ningún problema. No le invito a que le cambie. A mí me encantaría que estuviera conmigo. O si no, vengase y ayúdeme aquí a conducir. Lo invito un día, vengase. No pasa nada. Buenos días, le reporto que tenemos problema en el Callejón del Olvido. Ah, y me voy a regresar a ese mensaje. Muchos de estos mensajes que nos llegan al centro, muchos de ellos los pasamos con los funcionarios y le dan respuesta a la gente. Limpian banquetas, ponen lámparas, limpian predios, atienden drenaje, atienden fugas de agua. Entonces, dígale eso a la gente que ha recibido la ayuda del municipio por motivo de estos mensajes. Si no, pero gracias por tu mensaje, yo los debo todos acá. Dice, buenos días, le reporto que tenemos problemas en el Callejón del Olvido, que hace honor a su nombre, está en Francisco Piedra Angular y Camino Corralón. El problema con la fuga de drenaje de dos alcantarillas que tapan la visibilidad. Ahí está, gracias. Dice Héctor Sergio, el profe Martínez tiene muchos cursos de táctica policíaca, ¿por qué no explotarlo? Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, sí da algunos cursos del profe ahí en seguridad pública, en la academia. Ojalá y les ayude más. 746, pausa comercial, regreso con el cabizbajo y olvidado Ernesto Ramírez. Ya volvemos. Ya volvemos. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Un servicio de primera. Somos tu gasolinera. Cada peso te cuenta. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. Hazlo por ti. En el estado de Coahuila, el sobrepeso y la obesidad son problemas graves. Acepta el reto y combátelos. El primer paso es decidirte a cambiar. Comienza de a poco. Camina, deja el elevador y sube escaleras. Pronto verás los cambios. Recuerda consultar con un especialista. Empieza ya y hazlo por ti. Estado de Coahuila. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Base Aérea Loveling de Del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lighting II, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Este con 49 en la mañana. Estamos en vivo y a todo color en Red 12, los hechos a detalle. Como usted no tiene idea, estamos aguantando carrilla. No pasa nada. Mira, mire, échale, desahógese. Venga, venga, venga. Desahógese. Pocos días como estos. Así es que aproveche. Pocos días como estos. Sí. Y esto es para ti. Aparte de perdedor mentiroso, hijo. No, pero ¿por qué mentiroso? Dale, no te voy a decir nada. Por pocos días de estos que tienen algo que festejar, festéjenlo. Felicidades por su triunfo. Pero los que sí son chivas de corazón, ¿eh? Porque hay de repente uno que otro que se anda subiendo al barco que la verdad, nada más por echar carrilla. No pasa nada, hombre. Por eso somos grandes. Porque nos quieren o nos odian. Arriba la América, por supuesto. Vámonos con la información deportiva porque precisamente, hablando de las chivas, oye, bueno, pues ya están colocados en la final de la... ...y a la final de 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 la final Gracias. 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 Toda la cabeza dolorida Ustedes la traen y yo se las pego Bueno, pues estos fueron parte De algunos memes De los cuales Están circulando en las principales Redes sociales Bueno, vámonos porque déjame Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 coronado de la Colonia Valle Oriente, por favor pasen vivo este agradecimiento a los policías municipales que nos cuidan las 24 horas del día, vaya, hasta que alguien se acordó de felicitar y de agradecer a los policías, muchas gracias, es correcto y gracias a los policías comprometidos, gracias a ustedes dice en la Colonia Zuterma, en la calle Taxco, existe un pozo muy grande, una alcantarilla a punto de hundirse, pasan personas, niños de automóviles por favor, a quien corresponda dice este mensaje otro, buenos días no hagas caso Héctor Sergio, ese comentario es el mejor noticiero, muchas gracias por tu mensaje, no digo aquí le hago caso a todos, todo abona, todo suma, aquí se trata de sumar, todos los comentarios valen dice buenos días Héctor Sergio, mi pregunta es, me puedes decir en donde se depositan las llantas que no sirven gracias a Dios, mira anteriormente las llantas estaban siendo depositadas frente al palacio de justicia ahí estaban siendo depositadas todas las llantas y luego eran trasladadas a un centro para su proceso actualmente el municipio no ha dicho o no se ha pronunciado en este tema de las llantas voy a investigar en donde puede ser y con todo gusto respondo a tu pregunta ¿te parece bien? gracias por tu mensaje dice otra persona nos manda un dice buenos días a los chivas y a los americanistas están iguales, creen que porque ya en un juego se creen los campeones dice y por cierto Héctor Sergio, a la otra persona que le cambia si no le gusta tu canal nosotros estamos muy contentos de verte, muchas gracias no hombre, muchas gracias hoy es un día especial porque el día de hoy comienza el ajedrez político a nivel local a partir de hoy se abre la convocatoria se abre la opción para el registro de fórmulas locales a la alcaldía de Piedras Negras ¿quienes son los protagonistas que buscan ser presidente o presidenta del municipio de Piedras Negras? Ricardo, bueno, ¿cómo estás? buenos días ¿qué tal Héctor Sergio? muy buenas noches muy buenos días nos encontramos aquí a las afueras del comité municipal electoral donde bien tú lo señalas hoy inicia pues ya todo el movimiento del ajedrez político en busca no solamente de la alcaldía de Piedras Negras sino de las 38 alcaldías que comprenden los municipios de nuestro estado donde bueno pues prácticamente la mayoría de los alcaldes que actualmente están gobernando pues buscarán la reelección es una pues prácticamente una elección histórica porque pues por primera vez en el estado se va a tener esta figura de la reelección así que bueno pues el día de hoy inician pues la inscripción de aquellas personas que sus partidos los hayan determinado que serán los abanderados para competir en este proceso electoral que iniciará pues prácticamente en el mes de mayo así que durante esta semana serán los registros de aquellos aspirantes de sus partidos donde te señalo que bueno pues prácticamente aquí en la región norte todos los alcaldes buscarán la reelección en excepción de la alcaldesa del municipio de Morelos ella no irá pero en general todos los demás irán a buscar esta figura de la reelección y bueno pues aquí en Piedras Negras ya sabemos que por el PRI por la alianza del PRI nuestra alcaldesa Sonia Villarreal bueno pues buscará la reelección y falta ver pues todavía quienes serán los candidatos de los demás partidos que aún no han definido aquí en Piedras Negras quienes serán sus abanderados Sí es correcto entonces a partir de hoy en el Y comienza el registro de las fórmulas para la alcaldía de Piedras Negras ¿es así Ricardo? Así es es el día de hoy Héctor Sergio y concluye el próximo domingo el próximo domingo será el último día que tienen los aspirantes para venir a inscribirse Pues seguramente vamos a ver movimiento en esas instalaciones ahora yo escuchaba el día de ayer una entrevista ahí en el comité electoral aquí en el municipio que todavía no había no existían fechas separadas o programadas de los partidos políticos ya ves que anteriormente decías hoy va a venir este partido y pasado mañana ya pidió cita a este partido y el próximo viernes ahora no se ha tenido esa comunicación de los partidos con la autoridad me parece que simplemente van a llegar ojalá y no se topen dos candidatos y ojalá cada quien respete el protocolo de la inscripción a este proceso electoral a nivel municipal Ricardo así es que todo se lleve a cabo con mucho respeto principalmente y bueno pues ya veremos en próximos días quienes van a ser los candidatos de las próximas de las dos coaliciones más que va a haber que sabemos una la integran los partidos del PAN y otra del partido morena que bueno no han dicho no han dado a conocer quienes eran sus abanderados seguramente ya en cuestión de horas porque el tiempo ya lo tienen en el tiempo eso es correcto el tiempo es oro en el tema electoral muchas gracias Ricardo muy buenos días buenos días 8 con 12 minutos y la temperatura en piedras negras en los 15 grados centígrados vamos con el whatsapp si le parece dice uno de ellos buenos días quiero reportar una alcantarilla que se está tirando bastante el agua esa es Colonia Hacienda calle Santiago Treviño 1127 otra persona nos envía más mensajes te felicito por tu programa Héctor Sergio todos los días te vemos saludos a Gonzalo Zárate Solórzano de su esposa Rosy acá en Villas del Carmen gracias por tus mensajes muchas gracias Héctor Sergio arriba del América gane o pierda soy americanista saludos a la familia Ramírez Monreal de Villas del Carmen saludos a ti dice nosotros ayer se cortó un árbol y lo tiraron enfrente de su casa ya lo reporté por todos los medios hasta con usted y nada bueno es que yo no tengo mi responsabilidad es darla a la autoridad pero ya la autoridad es la que se encarga de hacer la chamba yo no puedo ir a levantar ese árbol verdad pero vamos con esta fotografía mire estas son imágenes de un árbol que ayer lo cortaron y lo tiraron enfrente de su casa obviamente pues el señor está molesto porque aventaron este arbolote ahí frente a su casa estas ramas y ya le dijo a todos los medios de comunicación habidos y por haber en piedras negras y nadie es que no es que los medios no le hagamos caso nosotros los medios y hablo en general nuestra labor es informar reportar entretener nosotros le pasamos a la autoridad y ya la autoridad decide si lo hace o no lo hace lo único que le puedo decir yo es que esta foto ya la tienen en el municipio eso es lo que le puedo decir eso si depende de nosotros depende de este programa depende de mi yo directamente de whatsapp se los mando a los funcionarios que si funcionan ahí está dice buenos días transmite el sentido de la ciudadanía que vimos al día al candidato ya que no vemos avance como se prometió para nuestro dice solo ir al centro comercial nos alcanza menos con todo gusto le paso este mensaje al candidato a la senaduría buenos días excelente noticiero Héctor Sergio quiero hacer una denuncia anónima de un negocio que se encuentra en la carretera 57 entre la ferretera mirador y una casa de empeño es un negocio de venta de carnitas y chicharrones quisiera que fueras y captaran con tus cámaras como se hacen y en que condiciones se están laborando es de verdad un asco la parte de atrás donde caminas es un foco de infección ahí te encargo gracias gracias le paso el reporte a mi compañero Chava que es nuestro reportero urbano vamos con la imagen del Piedras Negras que se fue esta la tuiteó hace un par de minutos la presidente municipal de Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez el puente internacional de Piedras Negras una foto de 1954 ese es el puente 1 ese es el puente 1 hace muchos años 1954 esta foto esta foto mira nada más el puente internacional número 1 ahí está tenía estas estructuras metálicas que ya poco a poco fueron desapareciendo le fueron haciendo rehabilitaciones a este puente que ya lo tenemos obviamente muy distinto a lo que era en 1954 muchas gracias si usted tiene fotos del Piedras Negras que se fue compártalas y con gusto las pasamos al aire 8.15 en la mañana hacemos una pausa comercial no se me vaya que yo regreso con más en Red 12 los hechos a detalle le voy a tener un video de como se realiza una cirugía sin bisturí de vasectomía en serio de verdad está muy interesante yo no sabía como era ya lo vi y se lo comparto ya volvemos no se vayan y se lo comparto y se lo comparto un saludo Gracias. 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 Acompañado de las notas de su canción predirecta, A Mi Manera, familiares y amigos de Don Rito Valdés Salinas le dieron el último adiós durante un emotivo cepelio que incluyó misa de cuerpo presente en la parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y la cristiana sepultura en el Panteón Santo Cristo. Fue en la capilla dedicada a Monseñor José Jauregui en donde el ataudo abierto con el cuerpo de quien fuera alcalde de Piedras Negras fue despedido por representantes de los diversos sectores y dieron palabra de aliento a la señora Alicia García de Valdés y sus hijos Aida, Rito, Victoriano, José Juan, nietos y bisnietos. Al hacer uso de la palabra y con voz entrecortada, José Juan Valdés García reconoció lo difícil que es dar las gracias a los presentes en un funeral cuando se trata de un ser muy querido, aún para él, que al dedicarse a administrar un panteón lo ha hecho muchas veces. Me tocó atender funerales y lo más duro para mí siempre era cuando la familia se acercaba y me decía, me encargas de dar las gracias, o sea con mucho gusto, pero siempre pensaba que va a pasar el día que un familiar mío vamos a atender su funeral y ahora quién va a dar las gracias, obviamente siempre pensé en papá y mamá. Muy difícil, ahora aquí estoy, me toca, no sé si crean en los milagros, me ha tocado varios, anoche que regresamos de la capilla, estamos mi señora María Laura y yo en la recámara y me dice, oye, ¿quién va a dar las gracias? Y yo dije, pues ya hablé con mis hermanos y pues que las le yo. A manera de reseña, el hijo menor de don Rito dio a conocer las actividades empresariales, sociales y políticas que a lo largo de 85 años se dedicó a su padre, pero nunca sin descuidar a la familia. El domingo 8 de abril tocó el día de la Divina Misericordia, como todos sabemos, fue el día que Dios eligió para su encuentro, no cabe la menor duda que está a un lado de él. Como todos sabemos, vivió su vida como su canción favorita, a su manera. Se distinguió por ser una persona sencilla que servía, enemigo de la ostentación, trabajador, responsable, muy generoso con su tiempo. Su simple presencia representaba autoridad donde quiera que él estaba. Conociendo a papá y viéndolos a todos ustedes que nos están acompañando en estos momentos, estamos seguros que se los ganó, porque la amistad no se compra. Nuestro padre fue un hombre muy dedicado a su trabajo, pero nunca descuidó a su familia. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para su Conchán, el 12, Edmundo Garza Lara. La mañana con 24 minutos 15 grados es la temperatura, el ajedrez político ya empieza a moverse, obviamente aquí a nivel local, pues ya empiezan hoy los registros de las planillas de los partidos políticos. Pero también, obviamente, a nivel nacional ya hemos conocido a lo largo de estos días quiénes estarán protagonizando esta contienda electoral que será sin duda histórica en la República Mexicana por el número de votantes. Hoy contamos con la grata presencia de Jericó Abraham Omaso, quien es el candidato del PRI a la senadoría del país. ¿Cómo está, candidato? Buenos días. Mi querido Héctor Sergio, que gusto la darte a ti y a todo el auditorio. Un honor aquí estar en Superchannel 12. Gracias por estar con nosotros para conocer de primera mano las propuestas que tiene usted para la gente. Leía yo en su Twitter que estará abocado al tema de los campesinos, está muy interesado en el tema. Tenemos que trabajar por los campesinos, pero también por el sector productivo. Tenemos que hacer que se acerquen los créditos productivos a los hermanos campesinos del sector social. Tenemos muchos créditos para el sector productivo. Ahora hay que darle crédito al sector social, a aquel campesino que tiene su parcela en comunidad con sus compañeros y a veces no pueden acercarse recursos suficientes para poder salir adelante y poder tener ingresos suficientes. Tenemos que también trabajar para que nuestros jóvenes no dejen la universidad. Por eso nosotros estamos planteando con PPMIT fondear de forma importante el Fondo Nacional de Becas para que ningún joven, por falta de dinero, salga de la universidad, de la escuela técnica o de cualquier grado de educación que tenga. Creemos y estamos seguros que aquel joven que está en la escuela, que está preparándose y que está en la actualización constante para el trabajo, va a ser una persona que va a poder salir, ser productivo y se va a fortalecer en su individualidad. También estamos trabajando en una propuesta muy seria, hospitales al cielo. Que ningún hospital del país esté limitado a medicamentos y que ningún hospital del país le falte equipamiento médico suficiente para poder brindar atención de medicina familiar, de medicina de especialidades en el sector en donde se encuentre. Tenemos que trabajar también para poder hacer un sistema de justicia claro, eficiente y que dé resultados. Que nadie esté por encima de la ley, que el que la haga la pague, que el que es corrupto regrese lo que se llevó y vaya a cumplir su condena. Que aquella persona que no haya hecho su trabajo en el servicio público con probidad y honestidad, sea sometido al nuevo sistema anticorrupción. Y algo que no existía, no se les quitaba el dinero, era difícil quitarle su patrimonio que habían robado. Pero hoy estamos planteando llegar a la Cámara de Senadores y hacer un planteamiento legislativo que transforme eso. Que la gente sepa que el servidor público que transicione la confianza de la gente y haga más uso de los recursos públicos, además de ser sancionado con las penas que ya existen, que es la cárcel, es retirarle el dinero y darlo a los ciudadanos en becas educativas. Ese tema es bien importante, el tema de la seguridad, seguridad, educación y empleo. Sin duda tres ejes rectores importan, se la vea un político. Pero en el tema de seguridad, obviamente la impunidad tiene mucho que ver, Jerico. Así es. Y hay que combatirla. ¿Se hará desde el Senado? ¿De verdad lo van a aterrizar? Lo vamos a hacer y Pepe Mita ha sido muy claro. Pepe Mita es un hombre probado, honesto, que no ha podido sacarle un solo hecho de corrupción, que ha trabajado toda su vida en el servicio público comprobando lo que tiene con lo que gana. Hay quienes no lo pueden hacer. Ejemplo, Pepe Mita ha sido claro en hablar de que expone todo su patrimonio al escrituino público y le ofrecen a Emanuel y a Ricardo Anéa que hagan lo propio y no lo han logrado hacer. Y no lo quieren hacer porque saben que ellos tienen conflictos de interés en muchos temas o quizá tengan de alguna forma complejidad para poder explicar su patrimonio. Pepe Mita es un hombre transparente, es un hombre claro, que quiere hacer las cosas bien y es el único que está diciendo el sí, cómo va a lograr las cosas y de qué manera y en qué tiempo. Los otros prometen regalar dinero, regalar dinero que no es de ellos. Vimos esos procesos en Venezuela hace 16 años. Les pongo un ejemplo muy claro ahorita que estamos en la frontera. Hace 16 años Venezuela, cuando llegó Hugo Chávez, regaló la gasolina el 50% de su valor. Es como si hoy dijéramos que la gasolina en México va a costar el 50% de lo que cuesta ahorita. Lo cumplieron, pero durante tres años empezaron a encarecerse las finanzas públicas de tal medida que empezó a desquebajarse el sistema financiero del país. Para el cuarto año se estaba incrementando en un 15 y un 20% la tasa de desempleo. Para el séptimo año empezaron a incrementar el regalo de programas sociales que no eran dirigidos realmente a los pobres, sino que eran dirigidos a la rentabilidad electoral. Empezó el empresariado a preocuparse, empezó a poner en riesgo sus inversiones. El presidente Hugo Chávez empezó a quitarle sus empresas. Se fue el empleo de Venezuela. Hay graves problemas de desempleo en Venezuela. Hay un problema social muy, muy grave. La gente está molesta. El gobierno de Maduro es ineficiente, es corrupto, es opaco. Y hace hoy, por un peso mexicano, si llegas a Caracas, te dan 2.500 bolívares. Hace 16 años te daban 300. Entonces, la inflación que tiene Venezuela es la peor deuda que le puedes dejar a una familia. México tiene buenas cifras macroeconómicas. ¿Qué plantea Pepe Mid? Que esas cifras macroeconómicas, donde estamos bien calificados a nivel internacional en nuestro nivel de deuda, donde estamos bien calificados como Estado responsable en el manejo de sus finanzas públicas, donde estamos bien calificados en la responsabilidad gubernamental, hoy tenemos que hacer que esa buena calificación macroeconómica se traduzca en mejores ingresos en los ingresos, en los bolsillos de las familias. Piedra Negras es un ejemplo de empleo, de desarrollo, de oportunidades. Y eso está generando que vayan mejorando los ingresos. Cuando tú tienes más empresas, como el caso de Piedra Negras, que vienen a invertir, empieza una rotación de personal. ¿Sí te has dado cuenta que Piedra Negras es una ciudad que tiene rotación de personal? Sí, bastante. ¿Cómo la rotación de personal? Para algunos que puede ser un problema, para el trabajador es cierto beneficio, porque en la rotación generas que haya competencia en sueldos y empiezas a pagar mejor. Al tener eficiencia, haces que el empresario sea eficiente. El planteamiento de Jericó y de Pepe Mid es que podamos hacer simplificaciones fiscales que le permitan al desarrollador de empleo, no solamente al grandote, que está bien que lo ayudemos, que lo vamos a seguir ayudando, que le vamos a dar facilidades. Pero los de abajo, ¿no? El micro, pequeño y mediano también quiere incentivos. Claro. Y quiere ir generando empleos. Por ejemplo, hay micronegocios que generan tres o cuatro empleos. Hay pequeños y medianos empresas que generan de 10 hasta 50, 80 o 100 empleos. El PYME, que es del micro, pequeño y mediano empresa, genera el 72% de los empleos de nuestro país. ¿Por qué no le damos un incentivo para que pueda seguir creciendo? Y ese empleo que él ya tiene pueda seguirlo dignificando con mejores ingresos, con capacitación para el trabajo. Y vamos a ir viendo cómo nuestros jóvenes que van egresando de las universidades van a encontrar más rápido empleo. Hoy los jóvenes son esta prioridad. Para que ellos puedan trabajar, tenemos que darles una buena educación, que nadie quede fuera de la escuela por falta de dinero. Para eso, ahí sí vamos a intervenir como gobierno, para que el dinero del gobierno sirva para fortalecer a aquellas y aquellos jóvenes que no tienen posibilidades de crecer por falta de recursos. Ahí sí hay que invertirle dinero, pero no regalemos el dinero sin sentido por el hecho de decir, es que no estudias y no trabajas, te voy a regalar dinero. No, 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 no. El dinero del gobierno de los programas sociales debe ser para fortalecer al adulto mayor que trabajó toda su vida y dedicó su experiencia para servir a su patria y que quizá no pudo tener un buen fondo de pensiones. A ese sí hay que ayudarlo. Para fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones, para dignificar las pensiones de nuestros adultos mayores, que entendamos que dentro de 20 años vamos a un país de adultos. Así es, sí, sí, sí. Y tres, para fortalecer la economía nacional haciendo más eficiente, transparente y efectiva la inversión pública. ¿Para qué? Para que esa inversión genere competencia. Al haber competencia generas infraestructura, al haber infraestructura generas empleos y al haber empleos generas bienestar y eso te da seguridad. Hay un punto también muy interesante en esta frontera, en el tema de las gasolinas, en el tema del energético, en el tema del gasolinazo. ¿Qué piensa Sergio Rico Abramo desde el Senado? ¿Cómo ayudarle a la economía en el tema de las gasolinas? Nosotros en la frontera, bueno, tenemos una amplia ventaja sobre el interior del país, ¿no? Estamos con... A ver, la gasolina en México está por debajo del 80% de los países del OCDE. Digo, para que nos hablemos claro. Luego, creemos lo que dice la campaña del odio, el Twitter, el Facebook. Estamos 80%, estamos en la media, estamos de los países del OCDE, estamos abajo de la mayoría, en el costo de la gasolina. Arriba de 2, abajo de 12, de países. Sí, sí, sí. La gasolina se tasa con precios internacionales. Valor de la mezcla, costo de la molécula, transformación, refinación y logística y transportación. La reforma energética va a servir para que las inversiones que se están haciendo en extracción, transformación y conducción permitan hacer costos más eficientes de producción. En cualquier empresa, si tu costo de producción es caro, tu costo de venta es más caro. Sí, claro. O tienes menor margen de utilidad. ¿Qué hizo el actual gobierno? El IEPS dijo, vamos a hacer subsidio del costo fiscal. Cuando la gasolina suba, bajemos el IEPS, lo disminuye para que no se incremente más el costo. La gasolina en México está como está en la mayoría de los países. El costo de la gasolina no debe ser un costo subsidiado, porque si tú subsidias la gasolina, estás desperdiciando recursos que pueden servir para ayudar a adultos mayores, a enfermos de cáncer, a personas con discapacidad y a millones de familias que dependen de un programa alimentario para salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer para que dignifiquemos al país? Mejorar los ingresos. Si tú, trabajador, ganas más, puedes llegar a tu casa y decir, este es mi costo de luz, de gasolina, de agua, de prediales, de comida, y me sobra dinero para dignificar mi techo, adquirir un crédito de vivienda, irme de vacaciones. Lo que tenemos que estar enfocados los políticos y todos los servicios públicos y los ciudadanos es buscar cómo hacemos que el ciudadano gane más. Hagamos que el ciudadano gane más para que no sean los debates si el costo energético es mayor o menor. El costo energético es un costo mundial y la reforma va a dar resultados en el mediano plazo. Quizá el error no fue haber dicho que la reforma daba resultados en dos años. La reforma va a dar resultados en 15 años. Es una reforma a largo plazo. Hoy, gracias a la reforma, van a llegar en los próximos 10 años cerca de 125 mil millones de dólares de inversión a México en transformación, en empresas, en construcción. Demos la oportunidad de madurar. Pero vuelvo a insistir, si comparamos el costo de la gasolina en México, está compitiendo con el resto del mundo, está compitiendo con Europa, está compitiendo con Estados Unidos, está compitiendo en muchos países de Sudamérica. Venezuela regaló la gasolina, el pueblo no come gasolina. El pueblo lo que quiere es trabajo y bien pagado. Demosle trabajo, buenas remuneraciones, educación, capacitación, espacios deportivos y que la gente vea que sus recursos están funcionando, que nadie se los roba. Erico, tocábamos el tema de los medicamentos, ¿no? Que ese es un predicamento a nivel federal. O sea, ¿hay o no hay medicina en los hospitales de México? Hay mucha medicina, pero quizá hay mala logística en la entrega de medicinas. ¿Qué tenemos que hacer? Que si la persona que va al Seguro Social y no hay su medicina, que hay una responsabilidad del gobierno de sufragar el costo de esa medicina, llevando a ese trabajador a que se le entreguen cualquier farmacia y que el gobierno pague ese costo en caso de que no se haya tenido el surtido en tiempo y forma. Que el ciudadano no sea lo afectado. Creo yo que el Seguro Social ha mejorado en muchas cosas, pero clínicas como la de Piedraneras, que hoy están saturadas porque tienen un gran número de derechohabientes que no tenían hace 10 años, hoy tenemos que invertirles recursos para su ampliación. Al tener su ampliación, mejorará el servicio. No tenemos malos doctores ni enfermeras, tenemos excelentes doctores y enfermeras. El tema es que si la lista de gente a servir es muchísima, estás limitado en servicio. Tenemos que hacer que lleguen más especialistas y eso se va a lograr con los hospitales al 100. Tenemos que hacer que todos los hospitales tengan medicina todos los días y lo vamos a lograr con los hospitales al 100. Si no hay la medicina, tú tienes la obligación, gobierno, de regresarle esa medicina al usuario, al derechohabiente, en un vale, que le permita canjearla por las medicinas que requieren cualquier farmacia de la región y que el gobierno lo pague. Eso sí lo vamos a hacer. Y es una propuesta de PP MIT y lo vamos a cumplir. ¿Dónde estará hoy Jericóbramo? Hoy estaré en Zaragoza, Allende, estaré en Villunión, en Morelos, en ABA. Ahora me voy para Acuña y regreso otra vez a Piedranderas y mañana otra vez a Acuña y luego estaré otra vez en Piedranderas, Jiménez y San Carlos. Perfecto. Jericó, te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. Vamos a trabajar juntos porque con honestidad y responsabilidad podemos hacer las cosas bien. A Jericó siempre le ha gustado el servir a la gente. Como alcalde de Saltillo dejé cero deuda a bancos y a proveedores. Dejamos una inversión pública única en su tipo. Hicimos y recuperamos la paz de la ciudad en colaboración con los tres niveles de gobierno. Hoy tenemos uno de los estados más seguros del país, el cuarto más seguro del país para vivir y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Hoy tenemos que trabajar para que las condiciones de seguridad sigan y para que traigamos inversión. Inversión que permita paz, tranquilidad, mejores ingresos y sueldos decorosos para la gente. En eso vamos a estar enfocados. Ya cumplí en Saltillo, he cumplido las dos veces que he sido diputado federal. Tenemos 18 años, Héctor Sergio, que el PRI no gana el Senado de la República en Coahuila. Dos, 18 años que no tenemos senadores de mayoría en el Senado. Les pido su confianza. Soy una persona aprobada. Denos su confianza a Verónica Martínez y a un servidor para poder lograrlo. Vamos a trabajar con pasión, honestidad y responsabilidad para que le vaya bien a Piedras Negras, a toda la Giro Norte, a Coahuila y a México. Gracias, Jericó. Dios te bendiga. Gracias, Jericó. Abramo Mazo, 838. ¡Ánimo! ¡Volvemos! Muy bien. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Adéntrate en el mundo prehistórico. Coahuila, tierra de dinosaurios. Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país. Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros. Lugares, municipios o museos te están esperando. Haz turismo en Coahuila. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. En sus marcas. ¡Listos! Arranca la cuarta edición de la Carrera del Agua Oxo Cimas 5 y 10K. Una carrera con causa. Ven con tu familia a disfrutar y hacer conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas y al mismo tiempo acumula kilómetros por una buena causa. La cita es el domingo 22 de abril a las 7 de la mañana frente a la Presidencia Municipal. Inscripciones en las oficinas de Oxo y Cimas. Tu playera es opcional. Ponte tus tenis y corre por tu ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa. Internet inalámbrico. Centro de negocios. Sala de reunión. Llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio. Alberca techada y climatizada. Desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Friteal Don Bosco, 79 547 46. 8 con 41 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 16 grados centígrados. La planificación familiar es bien importante para tener una familia a la que le podamos dar todo lo que tenemos. Y es importante la planificación. El tema de la vasectomía es muy importante. Aquí en Piedras Negras se han realizado algunas jornadas de vasectomía. Viene otra en puerta. Yo tengo precisamente a la doctora Minerva con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien. Muy buenos días. Bienvenida. Y tienen una cirugía sin bisturí en el tema de vasectomías próximamente. Así es. Debido a la demanda que hemos tenido y a la buena respuesta por parte de la población masculina, se ha abierto una nueva fecha para hacer una segunda jornada durante este año de lo que es la vasectomía sin bisturí, que viene programada para lo que es el 16 y 17 de mayo. 16 y 17 de mayo. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Qué tengo que llevar? Ganas, muchas ganas de contribuir a la planificación familiar y ser un padre responsable. Y más que nada es eso. Lo único que pedimos es que las personas que estén interesadas se registren, que llamen a nuestro teléfono de la oficina, que es el 782-1080, de lunes a viernes en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, para que se puedan registrar, despejen sus dudas y obviamente programarles lo que viene siendo una consulta de valoración previa para explicarles obviamente de qué se trata el procedimiento y si tienen algún tipo de duda al respecto, se les puede explicar con mayor detalle. Hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo es una cirugía sin bisturí? O sea, ¿cómo, si es sin bisturí, cómo acceden para hacer el procedimiento? Usted nos va a presentar un video muy interesante en donde se ve precisamente el proceso. Ahora, yo pido discreción para la gente que nos está viendo. Es un video, obviamente, de una cirugía de vasectomía. Entonces, por lo tanto, le anticipo, le pido discreción y vamos con estas imágenes, pues. Y nos platica, ¿no, doctora? Sí, así es. En realidad se llama sin bisturí porque precisamente por ahí ustedes pueden ver esa pequeña pinza que está utilizando el médico en la cual está haciendo la ligadura. Con esa pequeña pinza que está utilizando, que es de una punta muy fina, con esa se rasga un poco lo que es la piel del escroto y de esa manera se abre la bolsa escrotal para accesar a lo que vienen siendo estos conductos que vemos ahí en color blanco, que son los conductos de frentes por donde se transportan los espermatozoides. Ahí lo que hacemos es, una vez accediendo, buscamos lo que vienen siendo los conductos de frentes, ligamos, que es lo que está haciendo el doctor ahí con la sutura, de ambos lados para hacer un corte de ese túbulo y de esa manera, de ese conducto, de esa manera impedir ya lo que viene siendo el paso de los espermatozoides a lo que es el proceso de la eyaculación y evitar el embarazo. Ahora, si yo me hago la vasectomía, ¿no voy a padecer después de erecciones, por ejemplo? Sí, el funcionamiento sigue igual, lo que es el desempeño sexual, lo que es la eyaculación incluso, lo que es el proceso de expulsar el esperma, pero digamos que ya va a ser sin el contenido de los espermatozoides. Nos debemos recordar si un poquito de anatomía viene siendo ahí, la bolsa escrotal produce los espermatozoides propiamente para hacer lo que es el embarazo, pero también la próstata en el hombre libera o secreta lo que viene siendo este líquido que forma parte de lo que es la eyaculación. Entonces, por eso mismo sigue teniendo eyaculaciones, sigue teniendo las erecciones, sigue teniendo un buen desempeño sexual, pero sin el contenido de los espermatozoides. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Ahora, ¿este tipo de cirugía es dolorosa, doctora? Obviamente utilizamos anestesia, no lo hacemos así directamente. Es un punto pequeño de anestesia que se le da directamente en la bolsa escrotal para evitar el dolor y con eso se realiza todo el procedimiento de lo que es la vasectomía. Obviamente el paciente siente, puede sentir un poquito... ¿El paciente está despierto? El paciente está totalmente despierto. La ventaja de esto es que obviamente se disminuye el riesgo quirúrgico porque es una cirugía ambulatoria que no requiere hospitalización, no requiere anestesia general ni anestesia o sedación u otro tipo de cosas. Actúa con anestesia local y de esta manera se puede ir recuperando muy rápido y regresar a su domicilio. ¿Esto cuando dices que es anestesia local significa que terminando este procedimiento me voy caminando? Así es. Obviamente con medicamento antibiótico y analgésico para prevenir cualquier situación que se pudiera presentar y obviamente haciendo una revisión posterior, generalmente lo citamos a los 7 días para verificar que el paciente esté en buen estado. A los 3, 4 días les llamamos para saber cómo se encuentran y dejamos un número abierto para el servicio de urgencias. Después de haberme practicado la vasectomía, ¿cuánto tiempo pasa para que ya estemos seguros de que no produzco espermas? Generalmente lo que le pedimos a los pacientes es esperar 25 eyaculaciones o 3 meses en su defecto para hacer un estudio que se llama espermograma, que es un conteo de espermatozoides propiamente en el producto de la eyaculación y de esta manera corroborar que no haya producción de espermatozoides. Muy bien, entonces la fecha de la cirugía, ¿cuándo será, doctora? Va a ser 16 y 17 de mayo, jueves y viernes, la línea está totalmente abierta, el servicio es totalmente gratuito, lo cual es una gran ventaja y lo único que necesitan es querer planificar. Sí, ir y con la actitud, ¿no? Así es, por fortuna ya hemos tenido muchos varones, son 6 años trabajando en esto y el año pasado logramos hacer 3 jornadas, este año esperamos que sean por lo menos 3. Muy bien, doctora, te agradezco mucho tu visita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, la doctora Minerva, con el tema de las cirugías sin bisturí de vasectomía 847. Hago una pausa comercial, no se vaya, yo regreso con la parte final de Red 12, los hechos a detalle. Muy a detalle. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Sí, señor, yo soy de rancho, y una Ford es lo que traigo. Un motor bien poderoso, su tecnología me tiene asombrado. Aluminio por fuera, rines bien preciosos, cámara en la reversa. Mayor su potencia, se siente en el torque, este es mi Ford Lobo. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. En Torreón Coahuila. Teleferilízate. ¿Telefer... qué? Teleferilízate. En el teleférico, Cristo de las Noas. Diviértete en el mejor de los paseos. Ven con tus amigos y teleferilízate. Teleferilízate. Ven con tu familia y teleferilízate. En Torreón Coahuila, el teleférico te está esperando. Estado de Coahuila. 10 minutos y serán las 9 de la mañana. Estamos platicando de la Ranger. Sí, señor. Hoy, Jacobo Rodríguez Motors for Piedras Negras. Representado y bien hecho, por cierto, en la voz del señor José Luis Metlich. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Y efectivamente, hacer a las familias felices con una Ranger. para que la esposa de aquí, de nuestro buen amigo, diga, qué bien, se lo merece por tantos años de trabajo. Así que, dése la oportunidad de ir a Jacobo Rodríguez Motors y estrenar un auto. Porque hoy por hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Tenemos autos compactos, autos medianos, autos familiares, para que usted se dé la oportunidad de sentirse bien. Bien, ¿por qué? Porque siempre tenemos que salir o no estar batallando con un auto ya usado. Eso es correcto, porque, y me pasa, yo tengo un auto usado y de repente la luz, y luego que el rededor, y luego que la llanta, y ahí te vas, es una cadena. Agarra, y lo peor, siempre toca cuando la racha económica no es buena. Perfecto, estoy todo de acuerdo contigo. No, qué barba. Entonces, ¿para qué necesidad tiene uno que andar batallando? Mejor vamos a Ford y hagamos un trato. Efectivamente, y es donde ahí ves valorado tu trabajo, ves valorado tus tiempos. Entonces, hemos tenido muchas satisfacciones con todos nuestros clientes que pasan esa puerta que muchas veces le tenemos un poquito ahí de miedo. El ir a Jacobo Rodríguez Motors no obliga a comprar, número uno. Dos, es ir a ver qué es lo que me están ofreciendo y hacer una prueba de manejo para ver si me siento a gusto y si mi familia cabe en nuestra unidad. Es una visita de cortesía, es una visita donde les invitamos algún refresco, algún, este, un agua para que ustedes vean la facilidad de comprar un auto. Qué bien. Y va, ¿sabes qué me gusta cuando voy a Ford? Que no está la persona atrás de ti. Mira esto y mira el otro. Espérame tantito, dame espacio para yo saber cuál es el que me conviene. Después habrá el tiempo de sentarme con el asesor y decirle, ¿sabes qué? Somos cuatro de familia, necesito la economía de la gasolina, nos movemos bastante, le presto el carro a mi hijo. Entonces, ahí entra la experiencia de usted. Exactamente. El asesor, como lo dice su nombre, te va a asesorar y te va a ayudar a que hagas una buena compra. Una compra a futuro, una compra que tengas muy buenos beneficios porque siempre hemos dicho que una compra de un auto es una inversión muy buena. Aparte de la familia de tu casa, es un auto. Para tener la tranquilidad de aquí y aquí. Sí, es correcto. Y si no, no la pasamos de mecánico. Siempre andamos llevando nosotros las piezas con el mecánico y nunca le traemos la pieza que es, la trajimos la otra y era la otra. Entonces, invitamos a todos nuestros clientes y amigos a que pasen a Jacobo de Motor, Avenida López, Mateos y San Luis y nos den la oportunidad de hacer una cotización sin compromiso. ¿Sabes qué es cierto? Lo que acabas de decir. Ayer precisamente viví eso. Con el foco de la troca del lado de adelante, le compré un foco que no era, me tuve que regresar y luego me fui a otra parte que dice, no, no, bueno. Entonces, todo eso es tiempo y es dinero que gastas en gasolina en un foco, ¿no? Ahora, imagínate tú cuando sea algo del motor, algo más delicado, bueno. Y ahí el mecánico lo va a dejar. Ahí lo va a dejar a ver cuando le toca el turno. Entonces, tenga la confianza de ir a Jacobo Rodríguez Motor y denle la oportunidad de servirle. Tenemos a los mejores asesores de compra para que la orienten en una muy buena cotización. Y a todas las personas que cuentan con un negocio de ferreterías, madereras, tenemos camiones, modelos 2018 para 3, 4, 5 toneladas, 6 toneladas. Tenemos conversión para que usted su carga pueda estar más segura. Contamos con los mejores chasis hidroformados para que su carga esté segura y su camión sea más duradero. Contamos también con el sistema ya en nuestros camiones, la mayoría son automáticos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es menos desgaste en el clutch, en la prensa, en el collarín y hace que usted no invierta tanto en mantenimientos y en reparaciones futuras. Entonces, estamos muy bien en cuanto a nuestra línea de camiones. Foro y Poroy es la marca que más vende camiones, desde las camionetas y camiones pesados. Lo invitamos a todas nuestras empresas y todas las personas que tengan este tipo de producto pesado, que es bloqueras, ferreterías, a que vayan a Jacobo Rodríguez Motor. O nos llamen al 782-0222. Muchos ya conocen nuestros teléfonos y vamos a ir a su negocio a hacerles una prueba de manejo y de movilidad en nuestros camiones. Pierdanle el miedo a las agencias. Efectivamente. Acérquese y de verdad a ver los beneficios que le trae ir a Ford. Gracias, mi querido amigo. Gracias, muy amables y gracias por este espacio. Aquí es nuestro buen amigo. Y no se les olvide que estamos en la avenida López Mateos y San Luis y es la esquina que domina. Eso es correcto. Cinco minutos y serán las nueve de la mañana. Muy bien. Entras caminando y sales. Manejando. Es correcto. Cinco y serán las nueve. Sí, dime, dime. Invitamos a que la familia siga viéndose muy bien en un foro. Eso es cierto. Si te ves brutal. Yo me voy a ver muy bien en una raña. Negra, llanta de mi gajón, caja de herramientas, spoilers y todo lo demás. Claro que sí, muy buen día. Faltan cuatro minutos y serán las nueve de la mañana. Leo un mensaje rapidísimo antes de irme. Dice una persona, fíjate, dice una persona, Héctor Sergio, ¿por qué nada más invitas a Furos del PRI? No, yo no los invito. Los partidos piden los espacios y yo tengo que ofrecer los espacios a todos. Otra cosa es que el candidato de su partido no se acerque y nos pida el espacio. A todos los partidos se les da un espacio. Así que, que su partido se organice, que haga un protocolo, una logística de visita de medios, contraten a alguien que le sepa el tema y luego que programe su visita a todos los medios de comunicación. Nosotros no tenemos nada que ver con estar invitando. Los candidatos son los interesados en que la ciudadanía conozca sus propuestas. Candidato que no es visto, no es adorado. Acuérdese de una cosa bien importante. Político que no sale en medios, político que no existe. Así de fácil, ¿eh? Entonces, esa es tarea de los políticos, no es tarea mía. Aquí vienen los que quieren estar. Nada más. Gracias. Que tenga usted un excelente día. Pásela bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.